Amigas y amigos, continuamos y retomamos la comunicación vía digital con el general Antonio Rivero, general en situación de retiro. General, estaremos entonces al frente quizás de, y hablando de plano especulativo, en el que el propio PSUV quizás exponga ciertas cuentas ocultas, situaciones que han quedado en medio de halos de duda. Además de lo que mencionábamos sobre estos parques temáticos con la figura de Drácula, una bebida, una cerveza mezclada por la propia administración de esa gobernación con la marca de Drácula, patrullas roturadas con esto, además de ello una compra de autobuses que se hizo en Estados Unidos y fueron llevados y desconocemos las condiciones en las que se encuentra. Solo tenemos información de que algunos de esos vehículos estaban en mal estado. Estamos hablando de una persona que fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sospechas de hechos de corrupción. Es decir que estamos hablando de una persona que puede ser perfectamente estar en el objetivo de quienes quieren sacarlo fuera del juego. Mira, por supuesto, José, realmente dentro del PSUV lo quieren sacar. Han sacado a varios del juego por las condiciones propiamente de la imposición. Quien coja vuelo de alguna manera propia, por propias, digamos así, gestiones desde el punto de vista municipal, desde el punto de vista gubernamental, en una gobernación, etcétera, etcétera, pues terminará siendo pues enemigo de quien en liderazgo, digamos así, totalitario, en liderazgo totalmente hegemónico, que se lleva a cabo como es el principio en el cual se sostiene el régimen de Nicolás Maduro y lo que habidamente daba lugar al difunto traidor Chávez. En este momento, la clave representa un obstáculo, representa un problema de ese punto de vista político y porque se presenta como un adversario a futuro en una posible contienda contra Nicolás Maduro o quien establezca el PSUV a una candidatura. Entonces, realmente, esta es la punta, esta es la diferencia que hay. Mira, pero realmente tú dijiste dudas sobre los manejos, las cuentas, todo eso es, en eso no hay duda, ¿vale? Todo es un manejo totalmente doloso desde el punto de vista de una gestión gubernamental, es doloso desde el punto de vista del uso del dinero del Estado, del erario público. Y, por supuesto, mira, lo que está ahorita no necesita anteojos. Por supuesto, en este momento quizás no puede haber una justicia que pueda sacar a la luz todo este hecho de corrupción. Ellos solamente van a sacar a quienes se presentan como enemigos internos o conejillos de India y como llama Diosdado, narcotraficantes, delincuentes, ladrones a uno, y Nicolás Maduro llama a algunos militares, llama a algunos políticos, etcétera, etcétera, y les pone todo tal descalificativo, delincuencial a quienes se oponen o a quienes internamente pudieran hacer eso, pero se lo están diciendo de ellos mismos. No tienen moral para poder reclamar a ninguno de estos que están allí de esta manera, pero puede terminar siendo uno de los próximos perseguidos internos del PSU y tratando de fenestrarlo al presentarse como un rival potencial a la presidencia de la República en lo que ellos estiman para el año 24. Todo esto no es más que una basura. Esto no nos debe ocupar el tiempo, sino solamente para contraponerlo y para ver las debilidades que son necesarias para saber dónde atacar a esta gente. No obviarlas totalmente, pero no debe ser el tema central. Este proceso electoral totalmente viciado, totalmente ilegítimo, por las condiciones en las cuales se está presentando de igual manera, por el fraude ya planteado, y por supuesto ellos buscan ganar la mayor cantidad o las elecciones, las gobernaciones más, digamos, de mayor nivel de contacto de población, de nivel militar, y por supuesto dentro del corredor electoral lo más importante, y necesariamente para mantener la hegemonía del poder. Esto se le está presentando con esta dificultad, y no dudes de que en cualquier momento, más allá de que la Cava gane el próximo 8, o quede como el candidato de ellos el próximo 8 de agosto, será desfenestrado por cualquier razón de corrupción más adelante, que lo obliguen a ponerlo preso, o que obliguen a sacarlo de la candidatura, o a inhabilitarlo, y tengan otro candidato como es el de Bielma Mora. Yo no dudo que estas cosas puedan suceder, porque ellos lo manejan a su antojo. Lo han manejado con dirigentes de la oposición, más fácil lo hacen con sus propios lacayos serviles que han tenido durante tanto tiempo. Entonces, no dudemos de esto, esto es más basura, por supuesto, como dije anteriormente, debilidades que es necesario saber explotar, desde el punto de vista de consolidar el ataque hacia ese enemigo que es delictivo, y, por supuesto, para lograr la libertad de Venezuela, de toda esta casta delincuencial, que hoy mantiene secuestrada, llevada a miseria, muerte, hambre, insalud, inseguridad, y, por supuesto, traición a la patria. Yo lo que quisiera dejar claro acá es que tenemos que mantener algo, creo que con nosotros siempre, prohibido olvidar y no tomar en cuenta esta premisa de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Si ese señor Lacaba se convierte en enemigo de Nicolás Maduro, pregúnteme, general, yo no lo quiero de amigo. Es decir, yo no quiero que se convierta en un Henry Falcón, que muchos se han dejado encantar por los cantos de este señor, y que trata de diluir la fuerza de la oposición. Muy importante lo que estás diciendo, José, porque ya hay varios opositores, varios dirigencios opositores, incluso en organizaciones políticas, que están tratando de mostrarse a fin a esta pugna interna para favorecer a Lacaba, porque como no tienen candidatos y no van a poder vencer al PSU propiamente en el Estado de cada uno, entonces terminarán siendo más de lo mismo en una total irracional participación electoral desde el punto de vista de lo que ya está paraguado. Es como el caso de las negociaciones en México, que se ventilan ya, que van a presentarse, y que es más de lo mismo. Y la vocera del Estado en estos momentos, hace poco, señaló que no querían mantener una negociación sin fin en Venezuela con el régimen de Nicolás Maduro. Pero eso es lo que se ha mantenido, y esa es la estrategia en la cual ellos están empleando para poder sostener el poder y mantener una legitimidad desde el punto de vista del gobierno o que sean reconocidos. Porque este hecho, que venga esta negociación, por supuesto, esto que dice la vocera del Estado, de la vocera del Estado del gobierno de Biden, termina siendo un reconocimiento, en cierto modo, a una ilegitimidad de Nicolás Maduro. Porque con estos tipos no hay nada que negociar, hay que sacarlos de raíz, hay que construir la fuerza necesaria para poder defenestrarlos, desalojarlos del poder y, por supuesto, aplicar la justicia que haya que aplicar en torno a su Estado delincuencial, el prontuario delincuencial que va del narcotráfico, delitos de lesa humanidad, corrupción, contrabando, trata de personas, y bueno, innumerables son los delitos que internacionalmente son cometidos y, por supuesto, todos los países que tienen que pertinencia en lo que implica con las relaciones con Venezuela deben favorecer que no hay otra manera, no hay otra manera que obligar por la fuerza a que estos desalojen el poder. General, muchísimas gracias. Gracias por esta aclaratoria de una perspectiva que a la distancia tenemos que precisarla de esta manera, con análisis, recordando y manteniendo presente hacia dónde van las aspiraciones de esa camada de política que, sin duda, sabemos muy bien que puertas adentro, y ya han perdido la vergüenza para hacerlo puertas afuera, existe un hambre de poder excesiva para continuar siendo los parásitos del dinero que le pertenece a todos los venezolanos. Un gran abrazo a la distancia, general, hasta la próxima. Gracias, igual. Seguro que sí. Estábamos conversando con el general Antonio Rivero, general en situación de retiro del ejército de Venezuela. Nos aparten, ya volvemos. Gracias. Gracias.